hola muchachos bienvenidos a un video más de monkey garage, hoy estoy por acá en Juancho shops, permítanme les muestro, le voy a comprar un medidor o e2 al carro, acá está el carro de Juancho los dos carritos, mercancía, que vengan y se antojen entonces les cuento pues que voy a instalarle un medidor o e2 al carro, acá tienen tres presentaciones y se las voy a estar mostrando pues acá en el vídeo, lo bueno de estos medidores es que se conectan al puerto de la computadora del carro ya los carros pues más modernos, ya traen este conector OBD2, por ejemplo en el SPART lo podemos encontrar acá abajo, es este de ahí, ese es el puerto OBD2 entonces también depende de la marca del carro lo pueden encontrar en diferentes partes del carro puede estar de bajo el tablero, en la guantera, en muchas partes, entonces lo podemos ubicar en el manual del carro listo, entonces les voy a mostrar las tres presentaciones, a ver con cual nos quedamos, listo bueno les cuento que estas son las tres presentaciones, el de la izquierda digamos que es el más económico tiene menos funciones que los otros dos, el del centro sería pues como el gama media por así decirlo trae un poquito más de funciones que este, pero este último es el mejor de todos trae más de 20 funciones y me parece que es el diseño más bonito entonces los voy a estar probando acá en el carro de A1, les muestro que funciones tienen, listo bueno muchachos voy a empezar a probar los medidores se me olvidó comentarles algo muy importante y es que con estos medidores OBD2 no tenemos que cortar cables ni cortar mangueras para poner adaptadores y poner sensores con estos medidores solamente es conectar al puerto de la computadora y toda la información que nos muestra es real, es la que tiene la computadora entonces no tenemos pues problema con eso, ya tengo uno conectado voy a mostrárselo, este es el primerito, digamos que es el más sencillo acá podemos cambiar los modos, este es kilómetros por hora esta es la temperatura del líquido refrigerante o del agua este otro es el voltaje de la batería de este otro botoncito podemos apagar o prender el medidor y si dejamos hundido acá, perdón, este botón nos va a mostrar unos numeritos y es donde podemos configurar pues como las alertas y las funciones entonces les comento pues que la función 1 sería pues como para ajustar la velocidad el número 2 este número 2 sería la alarma de RPM pues de revoluciones por minuto el número 3 es una alarma pues como de sobre velocidad el número 4 es la alarma de temperatura del refrigerante ahí le podemos poner a qué temperatura queremos pues que nos suene la alarma en el 5 ese es una alarma de voltaje ese sería pues el caso de la batería el sexto es como una alarma de fatiga de conducción para que si llevas manejando mucho tiempo te suene el 7 es para el nivel pues como del brillo de la pantallita en el 8 podemos cambiar la unidad de medida de la velocidad en la 9 podemos cambiar la unidad de medida de la temperatura del agua o del refrigerante en la 10 es el voltaje pues como para que se nos apague automáticamente y se prenda cuando prendamos el carro en la 11 es como un tiempo de espera para que se apague automáticamente y el 2 es para formatearlo pues como de fábrica para reiniciarlo listo entonces estas son las funciones que trae este medidor recordemos pues que trae a los kilómetros por hora la temperatura del motor del líquido refrigerante y el voltaje de la batería bueno muchachos voy a empezar a hacer el vídeo pues del otro medidor ese está muy bueno entonces voy a probar el otro bueno muchachos vamos a ensayar el segundo medidor recordemos pues que el puerto en el Spark está acá abajo el de la computadora este es el segundo medidor tiene como varias pantallitas y en todas podemos modificar que queremos mostrar por ejemplo en esta tenemos kilómetros por hora temperatura de refrigerante y voltaje pues si yo giro a la izquierda puedo cambiar por el combustible consumo de combustible, revoluciones por minuto el reloj este es como el tiempo que ya ha encendido el carro esta es la distancia recorrida temperatura de refrigerante voltaje y lo mismo si volteo hacia el otro lado lo puedo modificar a lo que uno quiera listo si lo presiono el botón nos cambia la pantalla y es lo mismo si giro a la izquierda puedo modificar arriba si giro a la derecha también puedo poner odómetro reloj lo que queramos listo lo mismo las revoluciones si yo acelero mira que abajo se mueve entonces es muy completo también entonces voy a presionar de nuevo nos cambia la pantalla kilómetros por hora presiona de nuevo y esto es como una pantalla compartida y aquí puedo ver la velocidad tacómetro el tiempo de encendido la distancia recorrida temperatura de refrigerante y kilómetros por litro y esto es pues como una pantalla de información esta otra también ah bueno en esta podemos ver es como un test de frenado según a cuanta distancia frenemos y el tiempo en que demora esta si es la de información y volvemos a la pantalla normal se me olvidó mostrarle la que era antes del frenado esta esta es un test de velocidad y ahí podemos ver cuánto demoramos un ejemplo de 0 a 100 cuánto nos demoramos cuánta distancia recorre y todo eso entonces si yo dejo presionado aquí podemos ver como las las configuraciones y esto es muy importante OBD2 Diagnostic es para escanear la computadora y ver si nos muestra errores entonces aquí por ejemplo lo voy a escanear como no tengo pues problemas con el carro él no me va a mostrar pero si tuviera no sé un error en un sensor él me va a mostrar un código y con ese código podemos saber qué problema tiene el carro y abajo es para limpiar los errores por si tenemos alguno y lo queremos borrar y listo este reloj me parece que está muy completo tiene muchas funciones muchas más que la anterior le muestro de nuevo las pantallas y que en cada pantalla podemos modificar lo que queremos que nos muestre entonces voy a probar ya el último medidor y les muestro con cuál me va a quedar los muchachos los muchachos les va a mostrar el tercer medidor para mí es el más bonito de todos es el que más funciones trae en esta pantalla nos muestra el kilómetros por hora temperatura del motor y voltaje si yo lo cambio hacia la derecha nos cambia la pantalla acá nos muestra la temperatura claro pues que todo esto es modificable también temperatura, voltaje y arribita tiene el shift light que yo lo acabé de configurar a 3000 revoluciones a ver si la alcanzamos a ver con el tablero original y vemos que ahí prendió en la parte superior bueno aquí nos muestra la velocidad kilómetros por hora temperatura y voltaje acá las revoluciones por minuto aceleró eso es las revoluciones nos sigue mostrando igual la temperatura y el voltaje aquí es el consumo de combustible litros por hora este es el consumo también como un aproximado de 100 litros más o menos cuánto consume el odómetro es la distancia que recorre este es el trip es también como los kilómetros que hacen en un viaje de aquí donde estoy a cierto lugar nos dice cuántos kilómetros está haciendo tenemos también reloj lo podemos configurar este es el tiempo de ignición es que si yo acelero él se sube también lo ven este reloj es el que trae más funciones acá la temperatura del aceite en este carro el Spark lo muestra depende pues también del carro porque hay muchos carros que no traen ciertos sensores esta es la presión del aceite el Spark no lo trae entonces no nos va a mostrar este es el nivel del combustible tampoco nos lo muestra como les dije ahorita depende del carro esta es la carga del motor el porcentaje pues de carga que le estamos dando si lo acelero también sube esta es la posición de la mariposa también si lo acelero se sube el porcentaje este medidor nos muestra prácticamente todo esta es la presión del intake de la entrada de aire si lo acelero también sube y esta es la presión del combustible el Spark no trae ese sensor este es el voltaje de la batería y esta es la temperatura del aire en este caso no lo muestra y esta es la temperatura del aire en el intake en la entrada del filtro de aire 62 grados centígrados y acá es como la velocidad aproximada pues que mantenemos si vamos en una carretera de 60 kilómetros mucho tiempo nos va a mostrar 60 nos muestra pues como un cálculo de la velocidad promedio y esta es la pantallita esta es la principal si lo hundo podemos ir a diagnóstico y podemos escanear el carro por si tenemos errores si tenemos y los queremos borrar aquí en clean él los borra y listo también le podemos configurar pues todo acá en system settings las unidades de medida el tipo de motor los litros P del carro el tipo de gasolina las alertas de velocidad alerta de refrigerante el shift light la luz que encendía ahorita cuando aceleraba el tiempo en standby para que se apague 30 segundos esto es para calibrar la velocidad el voltaje el color de las letras también lo podemos modificar pues de aquí podemos poner alarmas en todo configurar todo 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 este reloj es muy completo y acá arriba tenemos el driving test que es por ejemplo de 0 a 100 cuánto nos demoramos y lo mismo con el frenado un test de frenado listo muchachos para mí este es el más bonito tiene el diseño más bonito y el más completo adicional les voy a mostrar otro medidor que nos acaba de llegar acá a la tienda de Juancho Shops ya se los va a mostrar también bueno muchachos les voy a mostrar el medidor que llegó hace nada acá en Juancho Shops es este otro arriba es como una especie de fibra de carbono y esta es la pantalla principal aquí nos muestra kilómetros por hora voltaje y temperatura si lo paso aquí nos muestra la distancia en kilómetros que recorremos desde que encendemos el carro temperatura voltaje este nos muestra el consumo de combustible cada 100 kilómetros temperatura voltaje estos son litros por hora el combustible revoluciones por minuto el aceleró vemos que él sube y también tiene alarma de cambio yo la puse a 3000 revoluciones ahí sonó aquí nos muestra kilómetros por hora la temperatura del refrigerante o del motor y esta es la pantalla principal y acá podemos también configurar en el primero es el diagnóstico de la computadora para escanear entonces escaneamos si tenemos algún problema nos muestra y abajo podemos pues borrar los errores si tenemos pues en el carro en este caso pues el carro está bien entonces no no tenemos problemas acá abajo en driving test podemos hacer un test de velocidad cuánto demora de 0 a 100 y también un test de frenado cuánto nos demora más en frenar a 60 kilómetros por hora por ejemplo y acá en system settings podemos configurar toda la unidad que es métrica para que nos muestre pues grados centígrados kilómetros por hora si lo cambiamos nos mostraría grados fahrenheit y millas por hora acá en displacement ponemos la medida pues del motor por ejemplo el spark es 1.2 litros tipo de gasolina gasolina velocidad de alerta a 120 kilómetros por hora nos va a sonar una alerta a 105 grados nos muestra una alerta todo esto lo podemos modificar este es shift engine rate es para que nos suene cuando llegamos a 3000 revoluciones también de es como una alarma de a cada cambio a más de 80 kilómetros por hora nos va a sonar una alarma para que cambiemos pues o entremos un cambio mayor al carro esto es para que se apague automáticamente 30 segundos para calibrar la velocidad el voltaje la alerta del voltaje el color de la letra todo esto es modificable aquí podemos mover todo hasta que nos devolvemos y listo muchachos por ejemplo mira ahí en este momento el carro subió a 107 grados que el spark siempre trabaja un poquito caliente trabaja como a 108 entonces ahí no sonó la alarma si ve entonces este también está muy bueno muchachos acaba de llegar acá Juancho Chops yo en la descripción muchachos les voy a dejar el link pues del canal de YouTube de Juancho Chops el Instagram todo para que se contacten con él y y miren que le pueden hacer a sus carros estos medidores son muy buenos porque por ejemplo en el caso del spark no tenemos medidor de temperatura en ningún lado y así podemos evitar daños al motor entonces es importante si no tenemos un medidor en el carro de temperatura que le pongamos un medidor OBD2 para que nos muestre la temperatura real que tiene el carro listo bueno les cuento que decidí quedarme con este está haciendo mucho sol pero me va a quedar con el redondito con este que me parece que es el más completo que trae más funciones y tiene el diseño más bonito pues para mi gusto entonces me va a quedar con este en el spark muchachos recuerden de seguir el canal visiten Juancho Chops denle like al vídeo sigan el canal para que sigan viendo más cosas sobre el spark sobre otros carros entonces no muchachos muchas gracias nos estamos viendo en otra ocasión